Vaya, 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 esta Granny no pierde el tiempo Desde la última vez que jugué a un juego de esta señora, valga la redundancia Se encontraba totalmente sola y ahora aparece con novio Ok, 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 no pierde el tiempo para nada Vemos que, bueno, este sujeto está un poco demacrado Sí, no tiene muy buen aspecto que digamos Pero la abuelita tampoco tiene muy buen aspecto O sea que pueden llegar a ser tal para cual Vamos a ir conociendo los puntos Seguramente voy a perder y demasiado rápido Porque en el primer juego de la viejita Perdía como loco hasta que fui descubriendo la manera de ir pasándolo Y pude ir terminándolo unas cuantas veces Creo que al final traje al canal como 30 gameplays 30 y pico de gameplay de Granny No recuerdo bien cuantos pero era una cantidad importante Vamos a correr la burbuja de grabación Vamos a darle a play Le puse calidad baja porque no sé cómo va a responder con el tema de la grabación Después están los dos sujetos La vieja y el viejito O sea que tenemos la pareja para tratar de esquivar Voy a mandar un poquitín de volumen Para escuchar cuando anden caminando cerca y demás Día uno Esto también lo habíamos visto en el viejo Granny Teníamos cinco días para poder escapar Le fueron agregando en un principio Era recorto Recuerdo Y después le fueron agregando jardín Le fueron agregando varias cosas Vamos a correr un poco la burbuja de grabación Perdón Ahí tenemos para escondernos debajo de la cama Vamos a salir Nos vemos Oh La burbuja de grabación molesta por todos lados Ahí está Vemos las puertas Vemos este nuevo sitio Calculo que no tiene nada que ver con la casa anterior Ah pero que lindo sarcófago Tenemos unos lindos pinches ahí como para meterse Y descansar un poco Y tenemos aquí un botón Ok Y ya hice ruido Esto Se va a poner feo Tenemos música también Escuché música O yo estoy loco Ahí tenemos algo para utilizar Todavía no se acercó nadie Ah no Es una cámara de vigilancia Ahí está la viejita Viejita Hola vieja Vieja querida ¿Cómo anda tanto tiempo? Ah pero tampoco te van a estar así Vamos 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 por aquí No metemos en esta habitación No vamos por aquí No sé ni dónde estoy yendo No estoy esquivando en realidad a la anciana decrépita Ahí está ¿Listo? Con esto creo que Logré esquivarla No sé me parece Y este debe ser el viejito Y ahí va la viejita Se escucha como si fuese un ruido de electricidad Y si no hay mal Había como Ah si hay como para meterse Ahí una rejilla No sé si salir Sigo escuchando Como que andan por ahí cerca A ver vamos a salir No creo que podamos meternos Ah tenemos que Bien tenemos una barreta en este lugar No sé si hay que usar algún destornillador para abrirlo O podemos acceder por otro sitio Ah ahí está el viejo Y el viejo va con una barreta Y llevaba como un collar o algo así No lo llegué a ver muy bien que digamos Ahí va la vieja Y el viejo se fueron los dos para allá Así que Vengo por aquí Acá tenemos carne Creo que no hice ruido Vamos 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 Me conseguí una pata de pollo No sé como para comer algo Para pasar el rato Si tengo que pasar mucho tiempo encerrado Bueno tengo que comer Supongo que será por ese lado Vendrá el asunto Necesito Una llave para esta caja de seguridad Y acá tenemos A ver varios cajones Ah ahí hice ruido Mejor me voy Ahí hay electricidad Ahí vemos una foto De Granny con Es lendrina Abridme Hijo putas Me voy a quedar aquí unos segunditos Vamos a ver Dice las mismas boludeces de siempre Esto no ha cambiado nada Aquí que tenemos Ahí tenemos Trae música ¿Dónde sale esa música? Mierda Me voy me voy Tenemos una llave tubo Por aquí Aquí es donde está el sarcófago Esta puerta Si se abre Tenemos más escaleras Me va a costar memorizar todo este sitio Acá que tenemos Un bote Y Eran unos tentáculos Si no hay mal ¿Qué tienen? Un monstruo A ver Acá tenemos Una caja Está con un candado O sea que No lo puedo llegar a abrir Ok Perfecto Acá tenemos Con esto nos podremos ir Supongo No puedo Encender el bote Todavía Bien Necesitaremos Una llave Que seguramente Va a costar Bastante Conseguir A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esta es la habitación Donde comenzamos Ok Salimos de acá Ahí tenemos el bote Allá tenemos Esta trampa Que seguramente Podremos atrapar Algunos de los Ancianos Y esto es Igual Esto ¿Qué necesitamos? Una rueda Una especie de ¿Qué sería ahí? Bueno Ya lo vamos a descubrir Ahí vemos que Dejó una trampa Ahí vemos Otra hermosa foto Debe ser De Lendrina O Granny De cerca Cuando se hizo Una selfie ¿Cuándo aprendió A hacerse selfie? También puede ser Últimamente Está muy cambiada Esta vieja ¡Ah! ¡La mierda! Viene por acá Viene por acá Vamos, vamos, vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Aquí no ha pasado nada Me voy por aquí Me voy por aquí Y me escondí Y me vio Se dio cuenta Que estoy aquí Parece que sape Bien, bien, bien Vamos bien Creo Creo de pronto Me parece Salimos No voy a tirar esto Hasta que no Descubrir Para qué me sirve Y voy a hacer mal En ir tan rápido Hacia arriba Ah, por aquí Por aquí Por aquí Ah, hice ruido Y hice ruido Y hice ruido Ah, el viejo Tiene la llave ¿Será esta la llave Del bote? Tal vez La que tiene colgada Día 2 Segundo día Y en este gameplay Voy a ir más o menos Al tuntún Para ir descubriendo A ver Los objetos Y demás Tampoco creo Traer 30 gameplays De este juego Como hice Con el primero De Granny A ver ¿Qué miércoles es esto? Si tocamos Nos electrocutamos Seguro Ah, me está apareciendo Ok Necesitamos una barreta Para abrir La puerta esa Aquí Esto ya Lo habíamos visto En este lugar No hay nada Otra vez La música Que no sé De dónde Corno sale Será Televisor O no sé Que miércoles Este sitio Fuimos Pero Esta puerta Está cerrada Y acá apareció Ok 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 Bueno Por lo menos Voy a descubrir Cómo es la muerte En este juego En el anterior Veíamos que Nos ponía La guillotina También ¿Qué más no hacía? Bien Tuvimos que pasar A una pequeña publicidad Pero ya estamos En el día 3 A ver A ver A ver Ya estamos cerca De morir Pero no me importa Nada Porque este Como les decía Es para ir descubriendo Dónde estaban Las malditas escaleras Y siempre me vengo Para este lado Y este lado No son Donde están las escaleras Es aquí Ok Por allá Vemos que hay Más escaleras A ver Que hay Hicimos ruido ahí Pero Vamos a revisar Este cuarto ¿Qué es esto? Ah bueno ¿Y esto qué es? No creo que Me puedan atrapar En este sitio Necesitamos Necesitamos Una De estas llaves Creo que son Estas llaves Inglesas Francesas A ver Está bien raro Este sitio Sí, sí, sí Está muy raro Aquí ¿Qué tenemos? Esto parece Como que fuera Una especie De Estos bunkers Usados en la guerra Lo he visto En los Medal of Honor En un Call of Duty Tal vez ¿Qué mierda es eso? Ah bueno Ah bueno Esto se pone Cada vez más raro Hice ruido Hice ruido Me voy En el anterior juego Había una araña No sé No creo que me siga Por acá No No se va a poder mandar Había una araña Y nada más Sí, sí, sí Era todo lo que nos Acaba La viejita Y la arañita Ahí está Ahí está A ver La vemos ahí Me vio Viene Ah pero no me vas A poder seguir por aquí Porque yo me meto Por aquí abajo Y Ajá Tiene problemas De cintura No se puede doblar No puede meterse En estos lugares Esto lo hemos visto En el primer juego Esto es La ventaja Que tenemos En cuanto a la Anciana A lo sumo Se puede tirar Cuerpo a tierra Para observarnos Cuando estamos Debajo de la cama Y hacernos perder Pero Nada más No le da para Para doblarse Pobre Debe estar bastante Jodida de La cintura Ahí vemos que dejó Una trampa Y ahí viene saliendo Y me voy Escondiendo Ahora me voy A mandar Donde está La Porquería Esa La araña Con cabeza De granny No sé Que corno Era eso Pero ya lo vamos A averiguar No se preocupen Vamos a esperar Unos segundos Porque no quiero Que me mate Así nomás Quiero que sea Llegar hasta ahí Vamos saliendo Ya está Ya está Vamos Vamos Podemos cruzar Esto Sí Ah 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 No podemos cruzar Me agarró El monstruo O sea Que tal vez Tendría que matarlo Donde está Tirarle algo Al agua Puede llegar a ser Donde está el bote Tal vez Así me deja libre El paso Pensé que iba a poder Cruzar sin Sin ningún tipo De problemas Pero veo que no es el caso Y también de paso Me voy a fijar Cómo se graba Porque no sé Así jugándole Está en calidad baja Como han visto Pero me responde bien No hay ningún problema Oh Ahí viene el viejito 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 Ahí viene el viejito Y me encerró Me encerró Me encerró Me encerró Oh Oh Ole No A ver El gran final Ah no No era el gran final Este es el día 5 Ok Lo que Puedo decir que hay de bueno Que no he visto una habitación Con una cama matrimonial Porque si llegamos a encontrar Estos dos viejos Haciendo algún acto Indecoroso Así medio Nos puede llegar a Provocar un buen shock Y es justamente algo Que no queremos Así que Esa sería la parte Más terrorífica De este juego Si lo hubiesen incorporado Pero por suerte Pero por suerte Veo que no Ok Solamente tenemos que escapar De dos viejos medios deformes Que nos dan un par de golpes En la cabeza Y tenemos otra oportunidad Esta habitación ya me metí Pero este no Aquí tenemos el baño Podemos Calculo que podremos Escondernos En este lugar Aquí tenemos Para lavarnos las manos Baño bastante sucio El inodoro Como verán Se deben comer Muchas pastillas De carbón De carbón Digo Estos viejos Por como dejaron El inodoro Ahí hicimos ruido Este Ajá Y vienen los dos viejos juntos No me van a agarrar No me van a agarrar Malditos Bastardos No se había dado cuenta Pensé que podía pasarlo Por detrás Y subir las escaleras Y tampoco me pude Quedar en el móvil Porque A ver A ver Ah Ahí tenemos el final Estamos En el sarcófago Van a activar la trampa Ahí la Viejita Le dijo que sí Y hemos muerto Ensartados No es un muy buen Una muy buena manera De morir Pero bueno Hemos visto Algo así Medio rapidón Como para ver De qué va todo esto Ya voy teniendo Más o menos Una idea Tenemos un bote Por el que podemos Llegar a escapar De este sitio Tenemos una Graña araña Que no sé Tendremos que buscar Un insecticida Tal vez Aniquilarla Tenemos un monstruo Tentaculoide Podemos llegar a envenenar El agua Tal vez Y El viejo este El decrepito Tiene una llave En su cuello Así que Deberíamos buscar La forma de quitárselo De Alguna manera Tiene que haber Bueno Les dejo un saludo grande Espero que les haya gustado Como les digo Era todo medio Rapidongo Así que Vamos a ir viendo Ustedes Que opinan Que piensan Tienen que traer Algún gameplay Más de este juego O la verdad Que ya Aburrió Directamente Y ya no vale la pena Nada más De la viejita Y todo eso Espero sus comentarios Bye